En el capítulo más reciente del desafío The Bulls 2023, vimos un fuerte enfrentamiento entre Guajira y Juli. Bueno, pues tu inicio cuando Guajira al parecer impidió el paso de uno de los baúles del equipo Beta por debajo de una red y unas piedras. Al parecer esto, pues no le gustó para nada a Juli, que luego también hizo lo mismo contra Gamma, pero ninguna de las dos tuvo éxito al final de la prueba. Cuando Andréa les preguntó qué pasó, cada uno expuso sus argumentos y en fin, Guajira terminó insultando a Juli, diciéndole que era una tramposa, pero frente a Alfa, la que se vio mal fue Guajira. Lo cierto es que para hoy tenemos una prueba bastante complicada y es que será de contacto, así que los participantes tendrán que enfrentarse a empujones por una bola gigante que va a estar dentro de una pista. En las imágenes se ve como Guajira empuja en varias ocasiones a Juli. ¿Será que aquí aprovechará para desquitarse? Al parecer también tendrá Juli un enfrentamiento con la flaca que le dice que ahí no son princesas ni muñequitas. Este capítulo va a estar de infarto.